Buenos días, soy Mariluz, la responsable del SAT de Baidemes y en el día de hoy os voy a hacer una presentación de lo que viene siendo el panel Axe Hub y os voy a enseñar cómo se configura. Es una configuración muy, muy sencillita, muy rápida y ya os digo, tenemos dos maneras de configurar o desde el PC o bien desde el móvil. Hoy el curso va a ser por el PC. Bueno, os explico, yo tengo el panel conectado a la LAN por la entrada RJ45, el panel viene en DHCP, con lo cual si no tenéis un servidor de DHCP la IP va a ser 192.0.0.64 y si no, pues la que os dé. También tenemos, si queremos configurar desde el móvil o desde el portátil a través del Wi-Fi porque no tenemos cable RJ45 ni tenemos nada disponible, pues poníamos el panel en modo AP, nos generaría un punto de acceso y nos conectaríamos a este punto de acceso. Esto lo vemos luego cómo se hace. Entonces, una pequeña presentación del panel para que veáis el tamaño. Son 15 centímetros y medio de largo por 15 y medio de ancho con 3 centímetros y medio de grosor. En uno de los laterales encontramos el botón para enlazar los dispositivos. Si lo comparamos con un iPhone 6, el tamaño vendría siendo este. En el frontal del panel tenemos una serie de indicadores. El estado de la alimentación, si el panel tiene algún fallo, la nube o si está armado o está desarmado o bien el estado de panel si tuviese alguna incidencia, pues no se lo marcaría aquí. Veréis que aquí pone el lector de tarjetas, pero el panel que suministraba IDMES no dispone de ello. Como os decía antes, ¿cómo localizar mi panel? Si estuviésemos trabajando en modo AP, que nos generase el punto de acceso, la IP del dispositivo sería 192.168.8.1. Y si estuviésemos trabajando en modo STA, que es como tenemos que dejar el panel trabajando una vez finalicemos la configuración, pues sería si no tenemos servidor de HTTP en nuestra instalación o bien lo conectamos directamente a nuestro PC, sería la 192.0.0.64 o bien si tenemos servidor de HTTP, pues el que nos dé. En ese caso, ¿cómo lo localizaríamos? Pues con la herramienta de HICMISSION, SATDP. Aquí lo tenéis, es este. En el curso de hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a enrolar un detector PIRO72, que es el que viene con el kit. Un PIRO37, que es un contacto magnético y control de persiana, que nosotros podemos configurar para que sean entradas de zonas cableadas, hasta dos entradas de zonas cableadas. Se configura por jumpers. Y vamos a conectar un PIRO23, que es un detector exterior de PIRONIX, vía radio. Aparte de esto, vamos a conectar una camarita K15 de Dajua, para que veáis que son compatibles. Y una Hyundai 610. Entonces, vamos a proceder con la configuración. Otra parte importante sería, bueno, esto es más parte comercial, pero bueno, para que lo sepáis, características. Dispone de hasta 32 zonas inalámbricas, una sola partición. Luego tendremos que trabajar con armado interior o armado total. 12 usuarios que son únicamente para vía web, con hasta 8 llaveros vía radio, que son los mandos. Dispone de una batería de litio de 12 horas. Y que ten en cuenta que las baterías, al final, pues tienen una vida determinada y un efecto de memoria que cada vez es menos. Dos canales de videoverificación integrados, es decir, podemos darle alto a dos cámaras en el panel. Streaming de video en directo a la app, siempre y cuando esté dado de alta en el cloud. Comunicadores Ethernet y Wi-Fi integrados, esos vienen por defecto en todos los paneles AXHA de HigVision, independiente del modelo. Y después tenemos comunicadores 3G, 4G y GPRS opcionales. El panel que suministra BIDEMES es Ethernet, Wi-Fi y GPRS. Menús y estados mediante voz. El panel nos va diciendo si tiene algún problema o lo que estamos haciendo, si estamos enrolando un detector, qué detector hemos enrolado. ERC. Lo dicho, variante colector de tarjetas de proximidad, que no es nuestro caso. Sabotaje frontal y posterior. Ahora mismo voy a abrir la tapa y veréis que el sistema se queda. Manipulación en panel de control. Le damos cerrado. Ampliarama de periféricos. En este caso son periféricos vía radio de Pyronix. Todo aquello vía radio que acabe, que cuyo part number acabe en W-E, guión medio W-E, es compatible con el panel. Y comunicaciones de doble vía, obviamente, porque tenemos el Ethernet y el Wi-Fi integrados. ¿De acuerdo? Pues nada, empezamos. Vamos a ir a localizar nuestro panel. Vemos que está en activo, como cualquier dispositivo de Hikvision o Hyundai NX100. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Extra IP. Y aquí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es activar el dispositivo introduciendo una contraseña para el usuario al menú. Ya la tenemos. Entonces, vamos a ir menú por menú. Usuario. Estos son los usuarios web. Es decir, no es ni para la aplicación ni para nada más. Son usuarios web. O bien, usuarios para el IVMS. Entonces, tenemos el de admin, que es administrador, que es el que va a poder tirar a fábrica del panel y hacer una serie de cosas que el instalador no va a poder hacer. Incluso podemos deshabilitar el usuario instalador. Y a ver o transmisor, que son los mandos. ¿De acuerdo? Para enrolar un mando, tenemos que hacerlo desde aquí, desde el panel lateral, desde el botón del panel lateral no. O bien desde la app. Una vez le damos añadir, nos pondremos el mando justo encima del panel y apretaremos el botón de conectar durante unos 5 segundos. Aquí tenemos la información del sistema, que es firmware, etc. Administración de permisos. Vamos, uno por uno. Acceso de instalador permitido. Lo que os decía. El setter, que es el instalador. Podemos hacer que, podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Que no queremos que el instalador tenga acceso, pues nada, lo quitamos. Nosotros como administradores, quitamos ese usuario que viene por defecto. Supervisión de los dispositivos inalámbricos. Que los avise cuando tengan baja batería o cuando tengan algún problema. Cuando el sistema los pierda. Que podamos armar con fallo. En este caso lo vamos a hacer porque como el Piro 37, que tiene dos entradas de zona cableadas, no las tengo cerradas, están abiertas, si no, no me dejaría conectar al panel. Informe de fallo del sistema. Que no os avise en caso de fallo de red o cualquier otro problema que tuviese. Inhabilitar la tecla función. Yo os lo aconsejo una vez ya hayamos terminado. Que la tecla función es la del panel lateral. El botoncito para enrolar los dispositivos. Más que nada porque si el cliente, por lo que sea, pulsase durante 4 segundos el botón lateral, el sistema empezaría a hacerse un autochequeo. Y es un autochequeo de absolutamente todo. De todas las zonas. Aunque las zonas estén deshabilitadas. Da igual. Entonces, se tira un buen rato. Por lo cual yo lo deshabilitaría. Detectar desconexión de la cámara de red. Es decir, si nosotros las dos cámaras que hemos dado de alta en el panel, no en el cloud, en el panel, perdemos la conexión, pues el sistema nos avisaría. Supervisión de la batería. Y el volumen del sistema. El volumen del sistema es tanto para el sonido de sirena que hace el propio panel, como para las notificaciones verbales que nos hace. Seguridad. El SSH. Esto no lo toquéis. A no ser que queráis entrar por SSH. Pero vamos, que no es la norma. Ajustes de bloque de usuarios. Si el sistema detecta, aquí podemos poner el número de intentos 5, 6 o 7. de accesos inválidos al panel, ya sea por IVMS o ya sea por vía web, pues entonces se nos quedará bloqueado durante 1.800 segundos dicha cuenta. Porque es el bloqueo del usuario, no del panel. Mantenimiento del sistema si queremos reiniciarlo. Restaurar parcialmente. Restaurar parcialmente es que te respeta los usuarios y te respeta la IP. Lo demás lo tira a fábrica. Y restaurar todo, pues obviamente lo restaura todo. Podríamos exportar, una vez finalizásemos la configuración, el archivo. Podríamos exportar todo a un archivo y luego la podemos importar en el caso de que la tuviésemos que tirar a fábrica por lo que sea. Actualización de firmware. Aquí, importante, el panel de ByDemes sale en inglés. Higvision solo lo distribuye en inglés. Entonces, disponéis del firmware en castellano en nuestra página web. ¿De acuerdo? Se actualiza súper rápido. Una vez actualizado, tenéis que tirar el panel a fábrica. Para tirar el panel a fábrica, o lo tiráis desde aquí, o bien desde el botón Reset de atrás, si lo mantenéis, quitamos alimentación del panel y la batería, obviamente. Pulsamos el botón de Reset, lo mantenemos pulsado mientras alimentamos. Y una vez alimentado, no soltamos hasta que el panel empiece a hablar. Una vez empiece a hablar, es que ya se ha reseteado. Registro del sistema, aquí tenemos todo el log de eventos. Y podemos filtrar por tipo de evento, por alarma y de qué tipo es la alarma. Pues, por ejemplo, alarma de gas, alarma UPS, botón de emergencia, cualquier tipo de evento que sea el sistema capaz de registrar, tenemos el filtro. Con lo que hace que sea una búsqueda muy potente, muy potente. Podemos buscar un evento determinado enseguida y no tenemos que estar buscando como locos en el log de eventos. Administración de la hora, yo la tengo mal, así que vamos a sincronizar con el PC. DST, para quien quiera utilizar al DST. Tiempos del sistema, lo que se conoce normalmente como tiempos del sistema. Retardo de entrada 1, yo lo voy a cambiar para hacer las pruebas. Retardo 2. Retardo de salida, también. Armado automático, armado desarmado automático, desarmado tardío, si no queremos que lo haga el fin de semana. Tiempo de retardo de sirena en la alarma perimetral, cuánto tiempo queremos que espere antes de que nos genere la alarma. Y duración de la alarma, la salida de sirena, pues yo le voy a poner 4, porque si no es muy pesada. Para las pruebas aquí pues no conviene. Entonces, vamos a darle alta a las cámaras. Como os he dicho, tenemos una K15, que es el AWA, y tenemos una Hyundai 610. Aunque Hyundai sea muy, muy parecido a Hikvision, Hyundai no dispone del protocolo Hikvision. Con lo cual, la tendremos que dar de alta por ONVI. Aunque sí que sean capaces de compartir cloud, para darla de alta, tanto en un grabador como en cualquier dispositivo Hikvision, tenemos que utilizar el protocolo ONVI. Acordaros que para cualquier dispositivo Hikvision o Hyundai NX100, tenéis que habilitar el usuario ONVI. Tenéis que crear un usuario y habilitar el ONVI. Si no, os vais a volver locos y no va a conectar nunca. Ya lo tengo creado. Si lo queréis ver, mira, para que sepáis dónde está esto de lo que os estoy hablando. Lo tenemos en ajustes avanzados. Protocolo de integración, ONVI y el usuario que he creado para el ONVI, con permisos de administración. Venga, vámonos. Primero de todo, vamos a dar de alta la cámara de Dajua. La cámara de Dajua la tenemos en la IP. Vamos a ver. Vamos a ver. 236. OnViv. Por norma general, el puerto de OnViv es el puerto HTTP. En algunos dispositivos no, tiene un puerto específico, pero por norma general es el puerto HTTP. Esto aseguraros. Vale, está conectando. Voy a cambiar de pantalla para que me refresque. Ya está. Como veis, la conexión es muy rápida. Ya voy a dar de alta la Hyundai, que la tenemos en la IP. Ojo que aquí es el usuario OnViv. No el usuario administrador de la cámara, sino el usuario OnViv que hemos creado. Ok. Tico, tico. Y ya las tenemos conectadas las dos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tenemos las de alta. Claro, ¿por qué está primero la cámara? ¿Puedo dar de alta la cámara antes que los dispositivos? Pues muy sencillo, porque luego una vez creemos el dispositivo le tendremos que asociar la cámara. Entonces, es mejor tener las de alta previamente y luego ya pues vamos asociando conforme damos de alta el dispositivo. Como os he dicho anteriormente, tengo un PIR, que es el que viene con el kit. Tengo un detector exterior y el PIR-O37, que es un contacto magnético de persiana con dos entradas de zonas cableadas independientes. Entonces, vamos a empezar a darlo de alta. Para dar de alta una zona, se hace desde el botoncito lateral que hay en el panel. ¿De acuerdo? Entonces, una vez pulsemos, se van a ir registrando por orden. Primero la 1, luego la 2, luego la 3. Vamos a empezar. La zona 1 va a ser el detector PIR que viene con el kit. ¿De acuerdo? Que es el PIR-O72. ¿Vale? ¿Y cómo se enrola esto? Pues muy sencillo, como cualquier detector PIR-ONIX. Tiene un botoncito que pone Learn, abajo, de aprender. Luego tenéis unos LEDs. Entonces, para enrolar el dispositivo, primero pulsaremos en el botón lateral del panel y después pulsaremos el botoncito Learn hasta que se nos activan los LEDs en modo semáforo. Ahí dejamos de apretar el botón y el panel nos debería decir que ha sido enrolado y el tipo de dispositivo que es. Vamos a probarlo. Lo acabo de abrir. Vamos a pulsar el botón. Añadir dispositivo. Encienda el dispositivo. Hacérmelo al panel de control y luego active lo manualmente. Ya está. Nos está diciendo que lo activemos con el Learn este. Mantengo pulsado el Learn hasta que está en modo semáforo. Suelto. Detector volumétrico añadido a la zona 1. Ya está. Me está diciendo que ha añadido a la zona 1 el detector volumétrico. Ya me está diciendo que está siendo manipulado. Porque lo estoy cerrando. Vamos a cerrarlo. Ahora podría seguir enrolando. Tenéis un tiempo determinado para ello. Si yo me vengo aquí a la zona. Ya te vamos a refrescar. Ya me dice que está registrado. Y aquí yo haría los ajustes pertinentes. Aquí le pongo el nombre del detector que va a ser. Entrada. Bueno, hierra, entrada. Está minúscula. Bueno. Le voy a decir que es una zona. La voy a poner como que es. Bueno, la voy a poner instantánea. Para que no tengamos que estar estando mucho rato. Lo que sí que le voy a decir. Ojo que aquí os dice el tipo de detector que es. Lo que sí que le voy a decir es. Que se me anule cuando yo haga un armado en casa. Al no tener dos particiones de esta manera. Podemos hacer que estos detectores no se conecten. Cuando haga un armado interior. El timbre sería el chime. Silenciosa que no activa la sirena. Y aquí ya me dice que está enrolado. Si yo quisiese desenrolarlo. Porque tiene algún problema. O lo quiero cambiar. Pues pulsaría aquí. Y ya. Acepto. Y se borra. Y aquí lo que os decía. Aquí asociaremos el vídeo. ¿Vale? Pues le voy a decir uno. Perfecto. Pues voy a enrolar el segundo. El segundo voy a enrolar el piro. El piro 37. Que son dos zonas. ¿De acuerdo? Que se configuran mediante unos jumpers que tiene. Si queremos que sea de sabotaje. Si queremos que sea al final el de persiana. O queremos que funcione el magnético. Luego una entrada de zona. Lo que sea. Entonces aquí os voy a mostrar el piro 37 como es. Tenéis dos botecitos. Hay dos botoncitos. Uno a la derecha. Otro a la izquierda. Y cada uno es una zona independiente. Entonces nada. Vuelvo. Como ya se me ha salido de tiempo. Vuelvo a pulsar el botón de enrolar. Ahora tocaría la zona 2. Lo activo. También tiene unos leds. Se pone en modo semáforo. Correcto. En este caso es el magnético. Correcto. Porque lo tengo abierto. Ahora voy a hacer la otra zona del mismo detector. Mantengo pulsado. Hasta ahí se pone en modo semáforo. Y ya está. ¿Vale? O sea, ahora me va a saltar el tamper. Zona 3. Manipular. Zona 3. Manipular. Este me va a dar fallo. Porque como os decía. No tengo nada conectado a las entradas de zona. Con lo cual. Y tampoco las he punteado. Con lo cual me va a dar zona abierta. Así que yo para poder armar el sistema. Voy a decir que puede armar con fallo. Que ya lo hemos hecho. Si yo refresco aquí. Veréis que con un solo dispositivo. Pues tengo dos zonas. La que le diré contacto puerta. Y aquí si quiero. Aquí no le voy a poner cámara. Porque es tontería. Aquí si le quiero meter un Optex. Pues le enchufo un Optex. Y ahora. Ya voy a enrolar el detector 4. Ya me he salido de tiempo. Como veréis. El 4 va a ser el detector exterior. De Pyronix. Que lo podéis ver aquí. Es este. Lo he dicho. Cualquier dispositivo. Acabe en W. Doble E. Es compatible con el panel. De Pyronix. Vale. Entonces para enrolarlo. Donde tenemos la batería. Tenéis un botoncito. Vale. Pues nada. Yo lo abro. Ahora mismo. Se me deja. Y le voy a dar al botón Learn. En este caso. Los indicadores. Están en el frontal. Vale. Entonces. Esto debe empezar a ponerse rojo, verde. El viento. Abajo rojo. Y esto verde azul. Verde azul. Verde azul. Y ahí soltamos. Vuelvo a pulsar el botón del panel. Añadir dispositivo. Vámonos. Encienda el dispositivo. Acérquelo al panel de control. Y luego actíbelo manualmente. Suelto. Detector infrarrojo de tecnología dual. Añadido a la zona. Cuatro. Zona. Cuatro. Manipulado. Zona. ¿Lo sabemos? Cuatro. Manipulado. Vale. A ver que lo cierro. Porque si no nos va a estar dando la tabarra. ¿Vale? Pues nada. Pues aquí tengo yo mi detector. Exterior. ¿Vale? Si refresco me va a aparecer aquí. Zona cuatro. Exterior. Que puede ser instantánea también. Y le voy a vincular la cámara dos. Aceptamos. ¿Vale? Y ya está. Tengo estos cuatro. Estas cuatro zonas configuradas ya. Recordad que una la hemos puesto como. Para hacer el armado stay. Podemos enrolar dos sirenas Pironics vía radio. ¿De acuerdo? Y desde aquí las podéis gestionar también. En el caso de que sea viable gestionar el volumen. Pues lo podríamos gestionar desde aquí. Vamos a los parámetros de comunicación. Comunicación por cable. Es decir, la entrada de red. Comunicación wifi. ¿Vale? Voy a conectarme a la de ByDemets. Esta que tenemos por aquí. Ok. Debo guardar. Y esto lo ignoro. ¿Vale? Bueno, aquí le podemos decir si lo queremos en DHCP o como lo queremos. Móviles. Entonces, yo tengo puesta una tarjeta SIM de Movistar. ¿Vale? No voy a tocar nada aquí. Simplemente me viene habilitado. Y ya está. Podemos limitar el uso de datos. Central de alarmas. De momento nada. Y notificación de mensajes. ¿Qué notificaciones queremos para cada uno de los softwares? Entonces, para el IVMS, que sería el software de PC, pues podemos habilitarlo todo o no. Se diferencian por alarma y manipulación. Por evento de seguridad personal, que sea un mecánico o una médica. Estado del sistema. Y administración del panel. ¿Vale? Es decir, si alguien entra a programación o lo que fuere y el estado del sistema, pues fallo de red, baja batería. Y aquí lo mismo. Entonces, aquí este sería para la receptora y el nube, que sería el programita, el G-Connect o el G-U-Connect, cualquiera de los dos. Pues eso. Y aquí los teléfonos móviles. ¿Por qué teléfonos móviles? Porque imaginaos que vosotros tenéis la cuenta de Cloud, pero no se la queréis dar a nadie para que pueda conectar y desconectar. Pero sí que queréis que se entere en el caso de que os salte la alarma. ¿Vale? Os vais de vacaciones, cualquier cosa, pues que vaya y que mire. Pues aquí le podríamos poner hasta seis teléfonos, si no recuerdo mal, correcto, el teléfono móvil y le podemos decir que le envía un SMS. La llamada telefónica, no quiero que haya confusión, la llamada telefónica simplemente es una de la Google. ¿Vale? Entonces, tenemos los mismos tipos de notificación y son personalizables para cada uno de los teléfonos. Registro de HIT Connect, que sería la nube. ¿Vale? Si no estamos en línea, no nos va a llegar ninguna notificación, obviamente. La prioridad de la transmisión siempre nos va a poner por cable. Podemos decirle auto y que él decida cuál es la mejor vía que tienen en ese momento. Por cable y por Wi-Fi. O red de datos móviles. Estas son las prioridades. ¿Vale? No significa que siempre vaya a salir por eso, sino que son las prioridades. Envío de correo. Es decir, si queremos que le envíe un correo electrónico a alguien con el clip de vídeo, con lo que nos ha generado el evento, pues lo haríamos aquí. Vídeo y audio de los dos canales que tenemos dados de alta en el panel, qué codificación queremos que utilice para enviar el vídeo. ¿Vale? La zona 1 está en fallos, como os he comentado anteriormente, porque tengo las zonas abiertas. Aquí tenemos el detector exterior. Normal, normal. La batería está normal. Vale, guay. Las sirenas, la batería del panel al 100% y nuestras vías de comunicación, cómo se encuentran. ¿Os acordáis que no hemos puesto nada en la tarjeta SIM, ¿verdad? Pues está normal. No hemos tenido que poner ni APN, ni usuario, ni contraseña. Ya el panel tiene una lista de usuarios, contraseñas, etcétera. Que, ojo, si utilizáis una que no sea estándar, pues, entonces sí que lo tendréis que poner. Pero si es una Vodafone, una Horace o una Movistar normal y corriente, pues, al principio debería de reconocerlo solo el panel. Vale, pues, nada. Ahora lo que vamos a hacer, una vez ya tenemos todo esto configurado, que habéis visto que son, si no me hubiese enrollado yo, son 4 minutos. Vamos a ver. Vamos a configurarlo por el móvil. Entonces, dejadme que me pongo yo mi programita para que veáis el móvil. Bueno, pues, como os comentaba antes, ahora vamos a pasar a parte de la app. ¿Vale? Vamos a hacerlo con la Hue Connect. Es independiente. Si lo hacemos con la Hue Connect o la Hue Connect, funcionan las dos de igual. ¿Vale? Si alguien tiene preferencia por la Hue, pues, la Hue. Y si alguien tiene preferencias por la Hue, pues, la Hue. Como veis, yo tengo la de alta la cámara. La Hue 610 la tengo la de alta aquí para que veáis una cosa después. Voy a darle alta al panel. Pulsaremos el más. Le daremos escanear código QR. Entonces, escaneamos el código QR del panel. Le decimos añadir. Veréis que la aplicación está en inglés y las notificaciones llegan en inglés. No os asustéis. Es según el idioma que tú tengas en el móvil. Si lo tengas en castellano, llegará en castellano. Si lo tengas en alemán, llegará en alemán. Las notificaciones. Es independiente del idioma que tenga el panel. Pues, bueno, ya tenemos aquí el panel. Nos vamos a venir aquí. Aquí tenemos las zonas. Vamos a recordar cómo tenemos esto. La zona de la entrada la tenemos linkada a la cámara 1. La zona 4 la tenemos linkada a la cámara 2. Pues, recuerdo que estas dos cámaras son las que están en el panel. ¿Ok? Entonces, bueno, os voy a explicar la diferencia. Si las tenéis linkadas al panel, no vais a tener vídeo en vivo. Con la Dajua es obvio. Con la Hyundai tampoco. ¿De acuerdo? Porque lo único que hace el equipo es coger el buffer de unos segundos y mostraroslo. Entonces, mi consejo es que siempre que sea posible, como aquí veis el caso de la 610, que lo deis de alta tanto en el panel como en la nube. Entonces, vamos allá. Nos dice que el panel está desarmado. Voy a hacer un armado interior, con lo cual, tal y como tenemos la configuración, nos está avisando de que ha hecho un bypass del contacto que yo tengo abierto. Entonces, solo debería de saltar lo que viene siendo el detector interior. El interior. Estoy pasando la mano por delante ahora, no hace nada. Y como veis, son milisegundos lo que tarda en llegar la notificación. Aquí tenemos la alarma. Playback. Y aquí tenéis el vídeo asociado. Es muy rápida la transmisión, muy rápida. Hay que decir que solo vamos a tener el vídeo del último evento. ¿De acuerdo? El panel tiene un límite, con lo cual, solo vamos a tener el vídeo del último evento. Si, por ejemplo, la zona 2 salta dos veces y la zona 1 salta dos veces, solo vamos a tener un vídeo de la zona 2 y de la zona 1, el último de ellos. Voy a hacer un armado total. Armado total. Vale. Me voy a venir. Alarma de intrusión. Alarma de intrusión. Nada, son segundos. Alarma de intrusión. Es que son segundos, es que no llega ni a un segundo. Y aquí tenéis el otro clip de vídeo. Entonces, si las cámaras, para hacer modificaciones, el panel tiene que estar desarmado, ¿vale? Si le damos al icono de engranaje, veremos el estado de las comunicaciones, el estado de la batería. Podemos configurar la red. Que en este caso sería para configurar lo que es la parte Wi-Fi. Por eso nos dice que nos pongamos en modo AP, etc. Si le damos al armor, aquí tenemos duración de la alarma, el auto de armado, auto desarmado, tiempos de entrada y salida, etc. Luego, aquí abajo, como hemos visto antes, tenemos las zonas, el estado de las zonas. Y estos serían los mandos que en este caso no tenemos ninguno. Aquí tenemos el registro de todos los eventos que hemos recibido. Podemos borrarlos. Si le damos a edit, nos molesta la vista, pues lo borramos y le damos aquí a delete y fuera. Entonces, lo que os quería comentar del por qué tener las cámaras en el cloud a ser posible. Si yo me vengo a zona, voy a probar con otra, ¿vale? Voy a probar con la zona 2. Linkar cámara, ¿ok? Esta es la que yo tengo en el cloud. Si le hago click y se viene aquí, ¿vale? Link. Me voy a ir. Entonces, aquí ya me sale el icono de la vista en directo. Es la ventaja que tenemos. Que de esta manera recibiremos el clip de vídeo y además recibiremos vídeo en directo. ¿Vale? Y otra ventaja que tenemos es que podemos asociar la misma cámara a tres zonas. Todo aquello que esté asociado al panel solo se puede asociar a una zona. Si yo asocio la cámara 1 a la zona 1, no la puedo volver a asociar a la zona 4 si la tengo nada de alta en el panel. Si están todas en el cloud, las puedo asociar las veces que me dé la gana. Entonces, cositas. Esto es, no hay más. ¿Que queremos borrar el dispositivo del cloud? Pues no hay problema. Nos venimos aquí al engranaje y decimos borrar. Y ya desaparece de nuestro cloud. Si queremos saber cositas a tener en cuenta. La wifi del sistema. La wifi del sistema es 2.4. No es compatible con redes 5G. ¿Vale? Para que no os volváis locos. Después, yo tenía por aquí un preguntas frecuentes. ¿Puedo resetear de fábrica el panel? Pues sí, tenemos estas opciones. ¿Vale? O desde el menú si sabemos el usuario o si no sabemos el usuario y es por eso que queremos tirar la fábrica. Pues mediante el proceso que os he comentado anteriormente. ¿Vale? ¿Puedo dar de alta cámaras de un grabador si está la nube? No. Solo cámaras IP. IP independientes. Si esa cámara IP está conectada a un switch POE de un grabador. ¿Vale? Que el switch esté integrado en el grabador. Tampoco podremos conectarnos a la cámara. Está previsto en próximas versiones de firmware la opción del grabador en el VR. ¿Vale? Pero de momento tienen que ser camaritas independientes. Esto es lo que os comentaba. ¿Qué es mejor? ¿Asociar al panel o asociar desde la nube? Pues el consejo es el que os he dicho. En la medida de lo posible, darlo de alta en las dos. ¿Vale? El porqué de esto es que solo recibimos un clic de vídeo asociado a la alarma cuando la cámara está asociada en el panel. ¿Vale? Porque lo que hace es eso. Coge un pequeño buffer y es el que nos envía. Si la cámara está en el cloud, deberemos de disponer de tarjeta SD para que grabe, puesto que el grabador ya no va a hacer de este buffer. Si están asociadas en los dos, no van a hacer la tarjeta SD en la cámara y vamos a recibir tanto vídeo en directo como el clip de vídeo asociado al evento. Que nunca está de más tener una SD que tampoco vale en casi nada. O sea, no son muy baratitas. No necesitamos una gran capacidad. Pues para esto precisamente, pues yo que sé. Porque siempre está bien tener un backup de grabaciones. ¿Puedo asociar una cámara Wi-Fi mediante el modo AP y así comunicar con GPRS? El invento está muy bien, pero no es una solución que esté homologada por HitVision a día de hoy. Funcionar funciona. Es decir, yo puedo dejar el panel en modo AP y conectar cámaras Wi-Fi al sistema, al punto de acceso que nos está generando. Y que la cámara, que el panel nos dé, bueno, que el panel comunique por GPRS, con lo cual nos dedicamos a una estructura de LAN y el tener que tener internet. ¿Cuál es el problema de esto? Como no es una solución que HitVision haya pensado para este panel, el handicap que tenemos es que cuando estamos en modo AP, el panel cada 30 minutos nos lo recuerda. ¿Vale? Dispositivos Pyrónix compatibles. Lo he comentado anteriormente, que lo he dicho dos veces ya o tres. Todos los que acaben en guión medio. ¿No tiene zonas cableadas? No. ¿Por qué? Porque HitVision confía plenamente en la capacidad del vía radio de 10 metros. El alcance de Pyrónix es de casi un kilómetro del vía radio en campo abierto. Ojo aquí con aquellos que tengan muros de dos metros. Estamos hablando de campo abierto. Pero es un vía radio muy, muy potente. Son unos detectores muy estables. Los puede confirmar el comercial y os puede decir las características técnicas de estos. ¿Vale? Pero son muy potentes y funcionan súper bien. Con lo cual, HitVision no ve la necesidad de crear detectores cableados. Igualmente, pues, como os he comentado antes, podemos usar el Piro 37 y tendríamos por cada Piro 37 dos zonas cableadas. Entonces, intento dar de alta una cámara Hyundai de panel y no consigo. No es compatible. Son totalmente, lo que os decía, son totalmente compatibles. ¿Vale? Pero tanto una cámara HitVision como una cámara Hyundai NX100 se tiene que habilitar el protocolo ONVIF y se tiene que habilitar un usuario con permisos de utilizador para ello. ¿Vale? Es posible que si no se está conectando, o es bien por el puerto HTTP, en este caso ONVIF, que no es el correcto, o bien porque no habéis activado el protocolo junto con un usuario para este fin. ¿Puedo hacer que solo yo reciba notificaciones para enviar un SMS? Sí. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Puedo limitar el uso de datos de la SIM? Sí. Y, bueno, en caso de dudas, pues, si nos necesitáis, aquí nos tenéis. Aquí veis nuestro horario. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 6. Podéis contactar vía e-mail, podéis contactar por teléfono o bien utilizar el servicio de WhatsApp, que está súper bien, porque es un servicio que es realmente la recepción son 24 horas, aunque no estemos aquí. Eso significa que si vosotros me enviáis un WhatsApp a las 10 de la noche, mañana a primera hora, cuando llegue la recepcionista, nos va a abrir el ticket. Por eso, es un servicio que sin esperas, no tienes que estar al teléfono, porque, como todos sabéis, pues, siempre hay picos. Hay horas en las que hay picos de llamadas. Con lo cual, os evitáis de este problema. Vosotros enviáis el WhatsApp y os olvidáis. Creo que no tengo nada más que puntualizar. Espero que os haya gustado este curso y, lo dicho, estamos a vuestra disposición para resolveros cualquier duda. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.